No está bien lo que estamos haciendo Que no tiene razón continuar Y de qué sirve que seamos amantes Hasta dónde podemos llegar Tú llegaste muy tarde a mi vida A despertar con una extraña pasión Y escondidas y escuchas me mirarás Me sabré para darte mi amor No está bien lo que estamos haciendo Baila está escondida Tú me colegabas Y creyó por venir a tus brazos Estoy respirando demasiado mal Sé que yo estoy tratando con usted Estoy tratando mi felicidad Sin ser que aún no estamos aquí Lo que estoy hecho Tenería de amar Sé que yo estoy jugando por usted Estoy tratando mi felicidad Estoy tratando mi felicidad Y no sé que no estamos aquí Tenería de amar Lo que estoy tratando Lo que estoy tratando Se debe de acabar y No sé ¿Qué es esto? Tenería de amar